Bueno, vamos a transmitir en vivo, cerrame la ventana, mojita, apagame las luces, apagame todo. Necesito oscuridad para arrojar cosas. ¿Viste? Lo dije, chicos. Bueno, un día como hoy, hace aproximadamente tres meses, llegó Florianito al programa. Era para hacer la suplencia de Lizzy. Lizzy vuelve el lunes próximo. Y nos encontramos con una persona exquisita, compleja, apasionada, impulsiva, honesta. Florencia Arieto es honesta, es de buena madera, es tan maravillosamente bruta, pero no bruta en lo intelectual, porque es muy inteligente. Es de sentimiento apasionado. Sin filtro. Ella se desborda, ella es... Desmesurada, dije en el bebé. Es todo junto a la vez, porque no puede controlar las emociones. Es hermosa, Florianito, la verdad que nos hemos encontrado... Yo igual desde que la vi supe que era así. Es auténtica. Supe que era así. Es muy auténtica, pero es tan bestialmente genial. Y hemos pasado tres meses con ella cagándonos de risa, disfrutando... La auténtica decadente, ¿no? Por favor, Pablo. No, lo digo con respeto, Santiago. Es un momento para ella. Bueno, Trapo, ¿trajiste la sorpresa? Sí, trajimos un montón de sorpresas. Vamos a transmitir en la100hd.com.ar. Si entramos, métete, la100hd.com.ar para ver el tributo que le hacemos a Florianito. Viva, tributo viva. Viva. Claro. Ay, por favor, huish. Para, y vamos a transmitir en la 100 FM, en Facebook. A ver. Quiero que llore, Flor, ¿eh? Pero basta. ¿Cómo lo decís? Quiero que llore. Y bueno. Se generará eventualmente ese ánimo. Claro, que es todo armado acá. Es que está todo, todo. Aparte lo que pasó con Flor es como que... Acá armado no hay nada, mira. Te darás cuenta. Yo siento que hace tres meses estoy en el campo. No. Este que te trae el pueblo, Flor. Ya con Majo, que no pronunció nunca una S, ya era demasiado. Y llegó esta, que es un arado con... Bueno, pará, pará, Francis Malman. Que yo hablara... Que chimanguea a la tarde, come la torta con los dedos. Cuchillo. Ah, Pascual. Gato Chicobe. La chimangueada. Tiene celular a bosta vos también. A campo. Bueno, ¿estamos? Estamos. Metete en el Facebook de La Cien, La Cien FM. Vamos a transmitir en vivo. Hoy es un disco trapo especial. No es un disco trapo, es un tributo a Flor Arieto. Le hacemos la despedida a nuestra compañera Flor Arieto. La despedida a Arieto. De esta manera, vamos. Bravo. Con todo el ritmo, con todo el sabor. Despidiendo a una grande. Una gran compañera nuestra, eh. Acompañándonos en estos meses. La gran Arieto. Sorpresas para ella. Pará, vamos a poner un cumbión para arrancar porque si no va a llorar de entrada, Guille. A ver, pónale con más arriba. Ahí está. ¡Eso! Y ya bailan los guachichurros. Todos los solteros con Arieto en el baile. En la despedida de Arieto. ¡Se suman los vigilantes, eh! ¡Eso! ¿Se convocaron a la federal, a la bonaerense, a los compañeros? Para la despedida. Yo no tengo nada que ver con esta, eh. Pero vamos, trapo, me tenés que llamar a los compañeros. Tenemos sorpresas, tenemos sorpresas para Flor Arieto. ¿Por qué no empezamos, trapo? ¡Por Susana la Madre! A ver, para cortar todo. Susana la Madre de Flor Arieto. Mirá. ¡Mi amor! A ver, mamita. Le mandó un mensaje a nuestra compañera que hoy se va del programa. A ver. Hola, Florcita. Habla Mamengui. Como vos me decís. Para decirte que te felicito, que estuviste estupenda en la radio. Que todo el mundo te ha escuchado. Que todos están muy contentos por tu generosidad. Por tu verdad. Y para decirle a Santiago que le quiero agradecer por haber confiado en vos. Y quiero que seas muy feliz. Te amo. Ay, qué linda mamita. Qué grande la ma. Vamos, mami. Susana Pavón. ¿Susana cuánto? Pavón. Pavón. Pavó. Sí. Pavón. Susana Pavó. Susana Pavó. Pero ella también es muy amiguera, la Arieto. Y por eso tenemos un testimonio único. La gran Vir. Amiga de Salto. Good job. Hola, amiguita. Soy Vir. Bueno, me sumo a tu despedida en la radio. La verdad que me alegra un montón que el mundo conozca esta faceta tuya que a nosotras tanto nos divierte. Que siempre nos hizo divertir mucho. Yo quisiera contar a la gente de la radio uno de tus primeros pasos que tuve el honor de compartir, que fue la obra maestra por un chistito. ¿Cómo? Por un chistito. Y fue una gran anécdota nuestra siempre. Supongo que en algún momento tendremos lugar en el Maipo, por ejemplo. Te quiero mucho. Ya sé que prontito nos vamos a ver. Así que espero el abrazo que me prometiste. Y sé que ese encuentro va a ser muy lindo, por muchas razones. Así que te mando un beso enorme. Muchos éxitos en todo lo que se viene. Saludos a todos los de la radio. Y que seas muy feliz. Te mando un beso enorme. Qué genial. Una palabra. Sí, una genia. Bueno, nos conocemos hace, no sé, tengo 40, hace 36 con Vir y con todo mi grupo, mis amigas. Virginia tiene, bueno, ella es como la vocera ahora. Virginia tiene una capacidad de reponerse ante la adversidad tremenda. Siempre con una alegría. Es grande la vida. Es una genia. Es una genia. Te quiero, Virgi. Y en este momento tenemos una pequeña sorpresa para vos, Flor. No sé si está preparada. Dale, dale. ¿Una sorpresa más? Sí, una pequeña sorpresa. A ver. Hola, mamá. Te mando muchos besos de Beruti. Y te mando muchos brazos. Muchos besos. Mucho la felicidad. Te quiero mucho. Y además soy la mamá del mundo. La mamá del mundo sos. Papá, matemática. Te amo, hija. Este es tu hijita Paz. Te amo, hija. Sí, tenemos más sorpresa, más chico. Otra chiquita. Hola, mami. Es nanano. Es nanano. Es un neno. ¿Qué? Te amo, sol. ¿Qué hora con la Eni? Habla mejor que mamarrachi. Todo, todo, todo. Te, 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 do. Te, te, te. Hola, mami. Es nanano. Hola, Eni. Es nanano. Es nanano. Es un neno. Sí, señora. Solcito te amo, hija mío. Ya habla el dialecto de salto. No, chicos, ya las dos nenas hablan perfecto. Ya las nenas quieren mandar cartas de documento. Claro. Quieren mandar cartas de documento así, como la madre. No, no, la chiquita, la chiquita, aprende, ahora estamos con los dos años, ella dice, bebé, dedo, entonces no podía mover el chiquito todavía. Entonces le digo, sol, le hago así con el dedo y ella se lo agarra. Tendrías que aprender con ella. Y así. ¿No la querés llevar Majo a tu casa? ¿Me enseñás? Sí, con el dedo. Con el dedo y hablar bien. Chafalongas, son dos chafalongas. Son dos chafalongas, hijas mías. Y ahora vamos con un chafalongo. A ver, a ver, a ver, a ver. Atención. El Elvio Roquito 22 para vos. ¿Cómo te va? Me alegra mucho todo lo que estás haciendo. Sabés que te quiero de corazón. ¿Quién es el Elvio Navidad? Yo la vida tenía un cuarto de lo que te va a dar. Es una buena, una excelente persona y sabés muy bien que te quiero mucho. Te deseo lo mejor. La anécdota, contá la voz. A la salida de un beso. Trabaja dentro de un tubo, claro. Sí. ¿Quién era este señor? No, ¿qué señor? Roquito el que yo les conté acá que salió de un telo y se arrancó el hotel. ¿Qué? Que llevaba... Él trabaja en el campo, contratista del 22, le decimos Roquito, mejores amigos. Es el que salió del telo en salto y tenía la pluma que tiene que usar para el campo, que arriba la chata la tenía, que es como de seis metros y se olvidó, mamado, que la tenía y arrancó el cartel del hotel y se lo llevaba clavado, ¿sí? El dueño del hotel llamaba ese... ¡Qué barbaridad! El 22, me arrancaste el cartel, ¿me entendés? Ah, un genio. Roquito. Y lo que dice de Inc, que nosotros le decimos Roquito porque una vez fuimos a Inc, acá. Él es de salto, ¿viste? Vino para acá y nos fuimos con Inesita, mi amiga, mi comadre. La flaca García, me acuerdo, otra amiga mía. Y nos fuimos con Roquito. Y Roquito estaba... Vamos, champagne, champagne. Nos volamos la peluca, lo todo. Entonces salía y decía, yo soy como Ricardo Ford. Le digo, sí, él es como Ricardo Ford. En vez de tener fábrica de chocolate, tiene fábrica. No me acuerdo si era de champagne, que le decíamos a las minas de ahí afuera de Inc. Le dicen Roquito, Roquito. Bueno, nos cagamos de risa y las minas lo miraban como diciendo, chico, hay que llevarlo preso, mamado, perdido. No es el final, ya está, ya está. No entendimos nada. Pablo, sí, sí. Lo que es que había rato, Pablo. Ahora se hizo el serio, 22, dale. Acá llegan mensajes para Flor. Flor, sos como Dios, no te puede ver nadie. Bueno, tanto cariño, sos como un cuento infantil, difícil de creer. Bueno, un abrazo muy grande. Hay mucha gente que está mandando su mensaje. Pero volvamos... Esperen, porque Pablo Velote está contento, me dijo. Yo estoy feliz. La verdad que sí. Es una compañera, buena gente, buena persona. Me pone muy feliz por ella porque... ¿Cómo me haces esto, Pablo? Porque ella va a poder dormir bien. Va a poder descansar, va a poder estar con las nenas. Eso sí. Déjenlo hablar, por favor. Va a poder estar con su pareja, con su marido. Y hablando de eso... Tenemos la palabra del amor de tu vida. De tu vida, vida. De tu vida. ¿Puedes escucharlo? Hola, mi amor. Bueno, estás terminando un proceso de trabajo de tres meses. Me parece muy valioso. Te felicito. Bueno, y vamos arriba al Club del Moro y su banda. Que, bueno, hace más llevadera y más feliz toda la mañana los argentinos. Así que felicidades, te amo y te admiro. Mi vida. Bueno, no lo podía haber hecho sin vos. Bueno. Vamos, chafalonga. Muy bien, muy bien el cariño. Chafalonga ya está hasta dos meses de que no se le entienda. El cariño con el marido. Está por moquear. Ahora, con la persona que más emocionada te vi hasta ahora es con tu mamá. Y bueno, pero ella es el palenque, como dijera. Ella es la columna... No, es tu vieja. No, es tu vieja. Acá el español. ¿Cómo el palenque? Es la columna... Te lo pido por el amor de Dios. Ahí está, mamá. Claro. El sostén, el sostén. Es lo más. Mi mamá es lo más. Bueno. Acá sigue llegando... ¿Por qué no te permitís llorar? Sí, si yo el otro día llore, ahora no me noo porque todos están esperando que llore. Pero yo soy taurina, Tauro. ¿Qué te pasa? ¿Y qué tiene que poner? Ah, qué vida. Me empaco, me empaco. No, igual nada. A ver. No es para que te enojes esto. Estoy contenta, estoy muy feliz con ustedes. ¿Viste? Como si sale, sale. Pero tampoco están esperando todo para que llore. Claro, llorar. ¡Llorá, llorá! ¿Qué? ¡Llorá! A mí no me arrea nadie. A mí no me arrea nadie. Acá siguen llegando mensajes. Dice que grande Flor, un abrazo grande. Sos como una pirámide. Nadie se explica cómo llega hasta donde está. Bueno. Otro que dice es como rolito. Es como rolito, Flor. Tiene el agujerito frío. Bueno. No, no, no. A toda la gente. Y ahora sí, vamos a seguir con estos saludos. Porque el próximo mensaje que se tiene. Vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a quitarme entre todos. Boquita de almendras. Tú me vuelves loco. Me matas de a poco. Tú me desesperas. Quisiera tenerte conmigo y quererte. Boquita de almendras. Boquita de almendras. ¡Arriba la despedida. Boquita de almendras. Boquita de almendras. Boquita de almendras. Soy al lechón por mí. Al lechón. Qué gusto escucharte. Qué gusto verte. Quiero que le dediques mucha atención a la cumpleañera. Cumpleañera. Nunca entendió que no era cumpleaños. Había viento. Había viento. Había viento. Es que deje el tinto al lechón. Le manda a Florencia Arieto, quien ocupó su silla, este mensaje. Lizy Taliani para Flor. Estas son las palabras. A ver. Hola, Flor. Soy Lizy. Y bueno, no quería dejar de este día tan importante para vos. Estar presente y decirte que, bueno, que tuviste el placer de cubrir a una persona brillante, excelente. Una persona con un carisma y un talento indiscutido. Si uno dice Lizy Taliani, dice éxito, talento, ángel, carisma. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que yo te lo pueda expresar así. ¿Me está hablando de ella? Humildemente. Humildemente. Qué sé yo, agradecer todo este espacio que yo te he dado en este tiempo que me fui de gira. Estoy tan feliz por mis logros. Y bueno, todo esto que de alguna u otra manera hice por vos y por tu carrera, ¿no? Así que bueno, me mando un beso enorme. Me mando, me mando. Y a todo el ángel que llevo encima. Qué generosa que es. Qué generosa que es. Qué cara dura. Solidaria. Qué inigualable, qué compañerismo. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Bueno, Flor, ¿cómo le has pasado? Muy bien, genial. La verdad que estuvo bueno cuando... Lo cuento hace un poco del back. Santiago me llamó un día y me invitó. ¿Te querés venir a la radio? Me pareció raro porque este programa no invita gente en general, ¿no? Bueno, estuve de 8 a 9, me acuerdo que estábamos todos y después me llamó él y me dijo que el ISIS iba a hacer temporada y que quería que ese micrófono tenga un espacio, esté ocupado y que me parecía que yo podía explotar un costado que la gente no conoce de mí. Bueno, en realidad yo soy una militante política, soy una persona que me gusta ayudar a la gente, que las cosas estén mejor en Argentina y me conocen por eso, por la lucha contra las mafias y demás. Y la verdad que es verdad lo que dice Vir, que yo tengo como un costado muy histriónico, yo soy, digamos, me encanta disfrazarme, hacer sketch, soy muy boca sucia como se lo han dado cuenta, hablo así, pero bueno, y al principio me costó porque yo sentía que venía acá a ocupar ese rol del que todos me conocían. Y me llamó Santiago, creo que... Santiago tiene una cosa que te llama, no sé, arrancamos y a la semana te llama cómo te sentiste, cómo estás, qué sentís, qué, digamos, estás cómoda, esas cosas. Raras en el medio. Y me dice, yo no quiero que vos vengas acá a hacer política, o sea, a contar lo que vos sos, porque la gente ya te conoce, yo quiero que conozcan a la mamá, a la del interior, a la que se caga de risa, a la divertida, que yo sé que vos tenés, o sea, que la gente te conozca a ese costado que está bueno también, porque si no estás como siempre con un gesto adusto, porque hay injusticias, porque hay qué sé yo, y qué sé yo. Y la verdad que coincidió con que Santi salió de vacaciones, y medio que las dos semanas que Santi estuvo de vacaciones, a mí me resultó cómodo, porque yo, digamos más, como estábamos cubriendo al conductor, hacía más o menos lo que sabía, no salía de mi perfil público. Y la verdad que me costó, bueno, después volvió Santi, ahí me empecé a decontracturar un poco, me costó. La verdad que me costó mostrar ese lado, porque yo sentía que yo tengo para aportar públicamente otro costado. Y me di cuenta que también a la gente le sirve, y que la alegría también es transformadora y revolucionaria. Que Santiago insiste mucho en que este programa no tiene grieta, que este programa es un bálsamo para la gente que se labura, que se levanta cada día muy temprano y hace la patria, que es la que hace la patria, y labura y lleva a los chicos a la escuela, y por ahí está preocupado, y que hay que acompañarlos a que no sienta que es todo una mierda, porque si no es muy difícil avanzar. Me costó, porque yo tengo como una cosa muy así de, tengo un espacio y tengo que contar lo que pasa para poder cambiarlo, y aprendí, me llevo eso, que es lo más lindo de este espacio, es que también se transforma desde la alegría, y que quizás es mucho más potente desde la alegría transformar que por ahí desde la denuncia. Así que ese fue mi gran aprendizaje, y me amoldé, también me lo llevo como aprendizaje, me ensamblé en un grupo armado, en un programa exitoso, creo que no hay quejas de ida y vuelta entre todos, y me parece que eso es lo que queda al final, así que se los agradezco de corazón por el aprendizaje. A ver, unas palabritas cortitas, una devolución de Bebe, de cada uno de nosotros, Bebe, una despedida a Flor. A Flor hoy me está diciendo varias veces que le quedó un comentario que yo le hice ayer, un chiste, cuando hablábamos, escuchábamos los mensajes de Lizzie anunciando su regreso, yo le decía, ayer lo dije un par de veces, esto de, qué mesurada Lizzie, en comparación con Flor, que es, claro, hay momentos que es incontrolable, es un personaje muy divertido, muy divertido. Yo, a diferencia, yo vivo un poco aislado de las cuestiones políticas, entonces yo no la conocía a ella, la tuve que googlear, en serio te digo. Es que vos trabajas a la misma hora que Intratables. Claro, y aparte no estoy muy en el asunto. Ella se hizo Favonza en el programa. Claro, entonces digo, bueno, va a venir Flor Arieto, va a venir Flor Arieto. Y, por supuesto, nada me preparó para este personaje. Nada de lo que uno pueda googlear, prepara para este personaje. Fue un placer haber compartido esta mañana con vos. Tauro. Ay, yo estoy más emocionada que ella. Estoy emocionada. Boluda, escuché a toda tu familia y me lloro yo. La verdad que es un ser encantador, la voy a extrañar, porque le tomé mucho cariño, me siento muy identificada con Flor, ¿viste? Somos como muy identificadas, así que, bueno, mirá, ojalá que este sea el comienzo de un camino exitoso, que ya lo tenés, porque sos una mujer exitosa y empoderada, como se usa ahora, ¿viste? Ah, sí. Este, creo que me gusta que, o sea, la verdad que descubrimos un ser, aprendo mucho con vos, ella me manda mensaje, ¿viste? En vez de bajarme, me sube ella. Me manda mensaje, vamos, metele, ¿viste? ¿Viste? Cuando necesites una abogada. Ah, y está, pero sí, llámenla porque es la mejor defensora que voy a tener. La mejor de Carateca. Un ser maravilloso, la verdad, un placer haberte conocido, como compañera. A ver, Reci, unas palabritas. Yo la conocí a Flor, obviamente, del fútbol también y de su pasado, de lucha, y descubrí un personaje entrañable, yo al lado de ella, pero me muero de risa y descubrí el diccionario chafalongo, el boquita de almendra, la vida de campo, un personaje... A Mari Freize. A Mari Freize, las tortas, todo. Que no conocía, y la verdad que la pasamos muy bien y también la vamos a extrañar porque, nada, una copada, una copada total. Majita. A mí me lleva para allá que la nena de la Renga se va para allá con ella. No es que me suelta ella. Me la llevo. A Majo le quedó Flor elito en todas las tardes. Se quedó en todas las tardes. Claro. Se quedó en todas las tardes porque, bueno... Estamos desamblando que nos dejo hablar. Tengo que aprender. Estamos aprendiendo. Hay que escuchar, sí. Estamos aprendiendo. No, Flor es un personaje hermoso. A mí me costó al principio. Porque yo soy más medida en los comienzos, ¿viste? Yo decía... Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? No, porque Florencia tiene un defecto. Que ella habla y no mire. Entonces no corta. Claro, no podés cortarla porque agarra, te mira un punto fijo y le entra a dar como caballo asustado, ¿viste? Vos las querés frenar y no te está mirando en la tele. Pasa también que empiezo a los castañazos, ¿viste? Porque no sabés cómo. Le doy con algo, sí. Pero te das cuenta que es tan pura. Es una mina pura. Es una mina que no está contaminada, gracias a Dios, digamos. Como muy generosa, muy compañera. Y eso es difícil de encontrar, una buena compañera de ruta. Muy generosa. Flor hace cosas que nadie sabe, como ayuda a la gente y todas las cosas que hace por los que tiene a mano, la gente que se le acerca. Es una mina muy solidaria. Así que a la chafalonga esta la hemos aprendido a querer, grosso. Vos sabés que cuando la llamé a Flor Arieto, le di un día al director de la radio que le iba a llamar, ella me había dicho, me gusta, es que va a intratarle, Florencia, es maravilloso. Le iba a llamar para la radio, para unos meses. Y le encantó. Y después vino, la verdad que una laburante muy cumplidora, muy responsable, muy profesional. Pero nuevamente siento que no me equivoco cuando le pongo fichas a alguien. Y Flor, por sobre todas las cosas, más de ser una persona muy preparada, que de hecho lo es, es buena persona y coincide con lo que decía Maju, no está contaminada de la pelotudez del medio, no está infectada de pavadas. Y es una mujer honesta, es sensible, es más vulnerable de lo que ella parece. Es extremadamente vulnerable, ella tiene esa coraza de salir a comerse el mundo. Y ella es una justiciera. Ese es lo más parecido a lo que sería una heroína de hoy. Sí. ¿Una superhéroe? Sí, totalmente. Una heroína porque tiene todas las condiciones. Ella quiere justicia. Le enferma la injusticia en el mundo y lucha por eso. Así que Flor, me encantó que ocuparas el lugar de Lizzie. Nadie hicieron esos zapatos. No, por favor. Porque Lizzie calza 40. Alza, claro. Según la orma. Igual paraje. Yo calzo 40. Una vez me mandaron, me dijo, te tenés que ir a buscar una zapatería de travesti. Porque en 40 no hay, zapato de 24. Pará, ¿qué tenemos? Tenemos otros mensajes, a ver de quién. Hola, trapo, soy Marcelo Polino. Y quiero hacerte una consulta. A ver, Marcelo. A mí me enseñaron que hay que ir directamente a las fuentes cuando hay un rumor. Así que te pregunto, sin filtro. ¿Es verdad que estás enamorado de una compañera de trabajo? ¿Es verdad que en tu casa hay un santuario con fotos y objetos de ella? Por favor, contestame, que lo quiero saber yo y el público también. Te mando un fuerte abrazo. Epa. ¿Yo te conté que? ¿Eh? Te amo, Flor. Siempre me hiciste la de vigilante y demás. Quiero que me espose y que me hagas tuyo. Ah. Vamos a hacer una cosa, trapo. La verdad. Vamos a hacer un pacto. Hagamos el poliladro. Escuchame. Vamos a hacer un pacto. Terminá la secundaria y la primaria y conversamos. Sí, mirá, ¿verdad? Y el Jardín Infante. El Jardín Infante. El Jardín Infante. Salita azul. Tenemos otro mensaje. Deja de trapear y todo. Tenemos otro mensaje, a ver. Hola, trapo. ¿Cómo estás? Soy Andrea Politi. La Politi. Me encanta que vuelvas a creer en el amor, que vuelvas a apostar a abrir tu corazón a conocer a alguien. ¿Qué? Sé que se te dificulta un poco. ¿Por qué? Porque es una compañera de trabajo. Entonces, bueno, ¿viste? Es una situación un poquito complicada. Yo te invito a que vengas a mi programa, que ahí te tenemos todo preparado para cuando vos quieras y quieras declararle el amor a Florencia. Claro, ojos que no ven. Y acordate de una cosa. Es mejor que lo digas a que te lo guardes. Porque si no es amor, que no sea nada. Claro, si no es amor, que no sea nada. Un beso, Politi. Te amo, Politi. Escuchá. Y tenemos un último más. A ver, ¿otro mensaje más? A Gabriel Cartañá, el psicólogo del programa de Andrea. Este es un mensaje para el señor Trapo. Sí. Habla el licenciado Gabriel Cartañá. Tú sabrás muy bien que estoy en Ojos que no ven con Andrea Politi, como el psicólogo especialista en parejas. Andrea me contó que deseas venir al programa a declararte la flor. A ver, existe un inconveniente, Trapo, al respecto. ¿Cuál? Flor es casada. Ah, ahí va. No puedes declararte una mujer casada. Tiene un hijo. Y además, Flor es una mujer hecha y derecha, mientras tú estás tratando de lidiar con la vida y así vemos cómo te va. Tú te dices. Mientras que a Flor la vida se ríe con ella, a ti la vida se te mata de la risa en la cara. Ah, sí. A ti. Si eres una bella mujer con estrella, tú eres un triste hombre estrellado. Es mi deber, Trapo, advertirte que vas a un rotundo y profundo fracaso. ¡Epa! En nuestro programa, cuando la chica dice que sí le da un beso en la boca y cuando dice que no, es un beso en la mejilla. Para que entiendas qué tan lejos estás, creo que tú lo único que podrías lograr de Flor es que te estreche la mania. ¡Oh! Mejor vení al consultorio y trabajamos esos delirios de grandeza que te hacen darte una y otra vez con la pared de la realidad, ¿vale? Te espero. ¿Qué te pasa, D'Artagnan? ¿Qué sos vos? D'Artagnan, D'Artagnan. Te lo dijo a ti, a ti. Claro. Tú a ti. Yo estoy enamorado de vos, Flor. Y decí la fe de las nenas que nos vamos. Escuchá, escuchá, Flor, para vos. Para vos, Ramones. Se va Flor el edito del programa. El lunes arranca, vuelve al programa Liz Italiani. El Club del Mono, programa número uno en la radio número uno. ¡Fed Cemetery! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, putz! ¡I don't wanna be buried in a bed, sanitary! ¡I don't want to leave my life no way! ¡Qué temazo! ¡Ahí viene! ¡Verón! ¡Flor, Flor! 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 El Club del Moro al aire. Escuchen, tenemos para arreglar tickets. Pases para los tres días de Lollapalooza. Pongan ya el hashtag en Twitter. Hashtag numeral elcludelmoro. Cuantas más veces los ponen, se puede llevar el pase completo para los tres días, para las tres noches, para las tres jornadas, pues puede ser el día también. Es todo el día, Lollapalooza, desde el mediodía, bebé, más o menos, ¿no? Sí, claro, arranca tempranito. ¡Qué va!